En la madrugada me encuentro contando Dormido, despierto, yo vivo soñando Que jamás me canto, muérale el silencio Que se vuelva estrella en tu fin, va a ver Que no me den huellas de tanto cansancio Que se vuelven solo con tomar mis manos No alcanzaba triste, que no de sus sueños Y en una vecinalda nos levanta bueno La vida es vigilia de ojos bien abiertos Que nadie te quite lo que llevas dentro Las voces de a poco se fueron callando Pero hay una eterna que sigo escuchando Delanto mis sueños, ven por el camino Alegrío de mi alma, te llevo todo conmigo No alcanzaba triste, que no de sus sueños Que una vecinalda nos levanta bueno Muchísimas gracias